A 55 se elevó el número de muertes violentas que se han registrado este año en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, con el asesinato de un hombre en hechos ocurridos en la noche del pasado jueves en el sector del Estambul. El ataque sicarial se registró hacia las 8 de la noche de este jueves frente a un establecimiento comercial ubicado sobre la Carrera 40. Allí desconocidos acabaron con la vida de John Frank Rodríguez Galvis, un joven de 25 años a quien le propinaron 13 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Según se pudo establecer, Rodríguez Galvis se dedicaba a la venta de minutos en ese sitio. Asimismo, en el hecho, un joven de 22 años de edad, estudiante universitario, resultó herido cuando se encontraba parado esperando un bus en el sitio y fue alcanzado por una de las balas.